Kiosquito es un stand donde tratamos de elegir, por sobre todo, editoriales independientes con mucha ilustración, que pensamos que es uno de los ganchos más fáciles para entrarle a los chicos a través de la ilustración y de a poquito ir metiéndole buena lectura. Las estrellas de este editorial serían la revista Bonsai, que es la hermanita menor de la conocida revista Orsay y después tengo hermosos libros de criatura editora, la editorial uruguaya y los macanudos de Liniers, de editorial común. Y buscamos textos en particular, como reediciones del Quijote o novelas gráficas, pueden ser clásicos como Poe, por ejemplo, y también textos nuevos de autores infantiles. No nos gustan mucho las temáticas de las princesas y elegimos textos más reales, hay textos con malas palabras también, y hablamos de cosas que les pasan a los chicos, de los miedos, de problemas con la familia, de lecciones que pueden hacer. Es un libro álbum editado por Ediciones La Terraza, es una editorial cordobesa que hizo toda una campaña en el panel de ideas para la financiación del mismo y se logró juntar la cantidad y un poco más para hacer una edición de lujo. Yo soy de la Universidad de La Plata, había un proyecto solidario que organizaba la misma universidad, en la Facultad de Bellas Artes, y teníamos que ilustrar unos cuantos cuentos, y bueno, así me gustó mucho el cuento de Luciana, y bueno, funcionó. Es mucho compromiso y mucha responsabilidad poner en imágenes y darle una estética en particular al discurso de Luciana, porque son dos discursos, por ahí el escrito y también el visual, que dice mucho. Y ambos tienen significado, tienen sentidos, y es un gran trabajo porque tenés que funcionar bien, el sentido tiene que ser parecido, todo tiene que contribuir a una sola obra, a un libro álbum, y para mí es una gran responsabilidad. Yo escribo en base a imágenes que imagino yo, que pienso yo, a escenas, a cuadros, y con Lenny pasó algo totalmente distinto porque fue el texto por un lado y las ilustraciones por el otro, y después se ensamblaron. Entonces ninguna de las dos pudo pensar en base a la autoridad de la otra.